Vamos terminando otro año de Uruguay Trabaja, un año muy bueno. Como empezamos en fecha este año, el programa para los participantes termina o culmina el 30 de diciembre. 30 de diciembre culminaría para ellos, ¿después de cuántos meses? Después de 8 meses. Los programas de Uruguay Trabaja, los de 35 participantes, como el de Río Branco, son de 8 meses. Este año empezamos bien, empezamos en mayo y vamos a terminar, como te decía, el 30 de diciembre. El equipo técnico sigue hasta el 8 de enero porque siempre hay papeles, trabajo administrativo, todo eso que tenés que dejar bien armadito. ¿Se prevé que el año que viene nuevamente se haga el plan acá, Sarli? Sí, estamos pensando que sí. Ya estamos averiguando la fecha de los llamados, que se pensaba hacer fines de noviembre, principios de diciembre, pero se atrasó un poquito, se corre un mes. Va a ser entre fines de diciembre y principios de enero. ¿Se evalúa positivamente este año de trabajo? Sí, siempre, gracias a Dios, digo, a medida que van pasando los años, este programa Uruguay Trabaja es mejor visto por todo el mundo. Cada vez da más resultados, hay un montón de gente que está esperando para anotarse, para trabajar, para aprender, porque no hay que olvidar que el programa Uruguay Trabaja, más que una solución laboral, es un programa socioeducativo, donde los participantes aprenden mucho, tienen muchas capacitaciones, y siempre ha sido más valorado y ha sido mejor a medida que van pasando los años. ¿En qué lugares intervinieron este año? Este año, bueno, se trabajó acá en la oficina del MIDE, se trabajó en la escuela 12, se trabajó en la UTU, se trabajó en el hospital, ahora están en la escuela 18. Se hizo un pequeño trabajo también en la unidad especial de violencia doméstica también, y algún otro trabajo comunitario también. Como en el Centro SMEC, por ejemplo. ¿Este año, en cuanto a la cantidad de gente que se inscribió, fue superior a otros años? Sí, este año, el cupo siempre es de 35, este año hubo 38. Sports siempre hay que contar con alguna baja, que no se presentan el primer día, o que después se retiran del programa, pero sí, este año hubo más participantes. ¿Cuántos participantes han sido más participantes?